El vehículo simulador sísmico, fue donado por el gobierno de Japón. Foto, difusión la Universidad Nacional de Ingeniería, Uni, de Perú presentó este jueves un vehículo que simula terremotos de gran magnitud donado por el gobierno de Japón al Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, que lo cedió a ese centro de estudios. El vehículo, diseñado con una habitación para cuatro personas y dotado de un mecanismo para simular sismos de hasta 9 grados de magnitud en la escala de Richter, se utilizará para realizar actividades de sensibilización entre la población y generar una correcta reacción a este tipo de eventos. Durante cada simulacro, el automóvil ofrece datos históricos sobre terremotos y muestra fotografías del estado en que quedaron las ciudades que afrontaron los movimientos telúricos más fuertes. La unidad estará a cargo del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, TISMID, de la Uni, cuyo director, Miguel Estrada, señaló que, más que prevención, lo que se realiza es una preparación a la población para que pueda sentir realmente los efectos de un sismo y estar preparados para ello. Pero, estamos trabajando con el público en general, no solamente con estudiantes de ingeniería. Incluso trabajamos con niños a partir de nueve años, e instituciones que pueden venir para sentir los efectos de este simulador, manifestó Estrada. Además de Estrada, a la presentación del vehículo asistió el embajador de Japón en Perú, Sagayuki Tsuchiya, el jefe del Indezi, Jorge Luis Chávez, el rector de la Uni, Jorge Alba, y el sismólogo y docente emérito de la Uni, Julio Kuroigua, entre otros. Así funciona el vehículo donado por Japón que simula terremoto de magnitud 9 y que será presentado mañana jueves en la Uni. Como debemos prepararnos para un sismo mamá fue a ver cómo estaba su hijo tras fuerte sismo y encontró expuesta toda su colección porno Perú. Cuya cuenta con 53 estaciones de televisión digital terrestre Publimetro.p